Hola estudiantes de segundo grado. El día de ahora en matemáticas aprenderemos la ubicación de números de tres cifras en la recta numérica. Primero, ¿qué es una recta numérica? Una recta numérica es una línea recta en donde se ubican los números en cierto orden. En la recta numérica, todo número tiene su ubicación. En este caso, como ejemplo, tengo lo que es una recta numérica y una serie de números iniciando desde cero, de diez en diez. Entonces, cero, diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta. Para poder ubicar los números de tres cifras, tengo el ejemplo de estudiantes de segundo grado que estuvieron en una competencia, donde Raúl recorrió cuatrocientos metros, Javier doscientos metros, Ana quinientos metros y Alex cien metros, Rosa trescientos metros. Para yo saber qué estudiante corrió más metros, los voy a ubicar en la recta numérica de la manera desde menor a mayor. Primero, buscaremos en la tabla, en estos resultados, qué cantidad es menor. En este caso, tenemos a Alex con cien metros. Luego tenemos a Javier con doscientos metros. Después le sigue Rosa con trescientos metros. Está Raúl con cuatrocientos metros. Y por último, tenemos a Ana con quinientos metros. De esta manera, nos quedan ubicados los resultados en la recta numérica, ordenándolos de cien en cien, desde menor hasta mayor. Tenemos cero, cien, doscientos, trescientos, cuatrocientos y quinientos. Gracias.